Por la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Belgar derrotó por 2 a 1 en su visita a River Plate de Uruguay. Los rojinegros se pusieron en ventaja con gol de Bernardo Cuesta a los 22 minutos. Carlos Cáceda fue expulsado a los 56. La Vega empató para los locales a los 93. Y Archimbo dio el gol de la victoria a los 96 minutos. Queda primero Racing con Belgar, con diferencia de goles arriba del equipo peruano. Belgar 9 más 3, Racing 9 más 2, se define entre ellos. Cuyabá 3 menos 2, River 3 menos 3. Esas son las posiciones. Culminada la cuarta fecha, van a quedar 4 partidos en la zona. Pero esto se va a definir entre Belgar y Racing, quien va a acceder a los octavos. Gianluca Lapadula es relegado en Benevento y no sumó ni un minuto desde que regresó a Italia tras la fecha doble de las clasificatorias. Norberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, confirmó que el bambino no está lesionado y le preocupa la situación del delantero de la selección peruana. Este martes, Lapadula entrenó con el equipo titular de Benevento y espera volver en la próxima jornada tras 7 partidos. Ricardo tuvo la oportunidad de visitarlos anteriormente y pareciera que todo se había saldado y todo estaba tranquilo y bien para el club y bien para el jugador. Esta es una situación que el único que puede solucionarla va a ser Lapadula con su club. A nosotros sin duda nos da pena y nos preocupa porque un jugador que no tenga otra vez actividad no es de la mejor. Y lo sabe Lapadula y Ricardo ha tenido oportunidad de hablar con él y decirle, como habla con todos los futbolistas, es importante tener continuidad. Bueno, hay que esperar llegar al momento porque ahora mismo uno no puede descartar nada, no te podría decir nada. Vamos a ver qué resoluciona Ricardo previo a todo esto. El futbolista puede entrenar y estar bien, gracias a él está bien, no está lesionado. Pero lo perfecto es que juegues, aunque tengas actividades.